¡Que cuando uno hay que salir a reivindicar esta democracia, lo hicimos! ¿Cuándo empezaste a laburar con Néstor? Hace muchos años. Primero como militante en Santa Cruz, estamos hablando de los años 91. Mientras él era gobernador en su primera etapa y después en Santa Cruz, en el gobierno de la provincia, ya como locutora de gobierno. ¿Eres como la locutora oficial allá? Locutora oficial, sí. Ah, mirá vos. Y directora de prensa interior, año 2000. ¿Y cómo lo conociste? Yo hacía radio y me tocó varias veces hacerle entrevistas a él como gobernador. Obviamente después pasé del otro lado. Hábilmente supo llevarme del otro lado. Terminé siendo locutora oficial. ¿Quién no tenía paz? ¿No estabas todo el tiempo afiliando gente? Sí, sí, sí. Pero lo hacía, lo lograba. Tenía un carisma muy particular y trabajaba. ¿Pensabas en aquel momento que podías llegar a ser presidente? No. No en el momento... ¿Cuándo lo conociste? ¿Cuándo empezaste a laburar con él? No, no, no. En ese momento no. ¿Y en qué momento pasás, digamos, de laburar para la estructura a laburar para él puntualmente? Trabajando como locutora oficial y en la campaña. O sea, sí, a locución oficial y locución partidaria. ¿Sí? Luego viajé un día a Buenos Aires, me subí en el avión. Tuve que llegar a, en ese momento, a un hotel donde se hizo el lanzamiento de La Corriente. Bueno, ese lanzamiento me tocó hacerlo a mí. Y bueno, me dijo si me interesaba trabajar en la construcción de la política y le dije que sí. Y desde ese momento comencé a acompañarlo. ¿Él no tenía secretaria en ese momento? Sí, secretarios. ¿Vos me decís en la campaña? No, bueno, en general... Sí, tenía varios secretarios, digamos. Sí, tenía muchos secretarios, sí. Yo no era su secretaria, era la locutora oficial. No, no, claro, por eso. Pero en ese momento te llamaba para laburar como secretaria. Sí. ¿Y vos ocupás el lugar de quién? ¿De nadie? ¿De nadie? No, de nadie. Realmente, si vos ves fotos mías de esa época, estaba consumida. Trabajábamos muchas horas. No, debe ser, te lo es una campaña, sí. Sí, hoy estabas acá, mañana ya, en el día, en tres lugares distintos, te despertabas y no sabías dónde estabas. Fue una campaña intensa, muy intensa y con un grupito reducido, muy poquitas personas. ¿Y en qué momento vos sos la secretaria personal de la que maneja la agenda y eso? Desde ese momento, porque ahí es, en la campaña política y bueno, con todos los equipos, los gobernadores, las organizaciones, los gremios, la prensa también. Y bueno, cuando paso ya directamente a la presidencia de la Nación, que no soy locutora, que pensé que lo iba a hacer, paso a ser directora de documentación presidencial, que es el manejo de la correspondencia, toda la correspondencia. ¿Por qué recibías todas las cartas que te llevaban a...? Todas, no solamente de los ciudadanos, todas. Gobernadores, jefes de Estado, todas, toda la correspondencia. Ahora, si yo quería, por ejemplo, una cita con eso, te llamaba a vos. Sí. Si lo hacías telefónicamente, seguramente te iban a atender en secretaría general o ceremonial. Ahora, si enviabas una carta, la iba a recibir yo. Nunca mandaste una carta. No. No, no, pero me acuerdo que lo vi, yo lo vi a Néstor siendo presidente creo que dos veces y con alguien habré hablado para ir. A lo mejor hablé con vos, realmente no me acuerdo. No. Pero, no, con vos no hablé. Una vez, sí, lo fui a hablar a Alberto y él, porque era parte, aparecía de golpe en la oficina de Alberto, era como un truco de teatro que tenía. Sí. Porque eran oficinas contiguas, ¿no? Sí, con una puerta que los unía. ¿Y la oficina tuya dónde estaba? En un primer momento, en frente del despacho de él, del otro lado. Ya no sé, ¿conocés? La parte de él, yo no me acuerdo si era la primera o la segunda vez que lo fui a ver, él me llevó a recorrer toda la parte de atrás de los despachos e incluso llegamos a un momento donde había una cama. Y me dice, si esta cama hablara, no sé qué, y entró a buscar, entró como a joder con los armarios, a ver qué me dejaron acá, no sé qué, no sé qué parte era. Mira, vos lo debes saber, yo no. Bueno, estaba, vos pasaste por el despacho donde yo estaba. Ah, mirá. Sí. Que estaba enfrentado al despacho de él. Y después paso ya a toda el área de documentación presidencial. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa función? Bueno, el primer, el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina hasta que... Hasta que te echan, ¿no? Hasta que te echan, sí. O sea, estuviste como cinco años, por lo menos, cuatro o cinco años. Siete, ocho. ¿Siete, ocho? Sí. Claro, claro. Bueno, ¿y por qué te echan? Porque ya era mayor y tenían que renovar, poner gente joven y para ese puesto ya había una persona. ¿Qué edad tenés? Soy del año de Jorge La Nota. ¿Tenés miedo? Sí, tengo tu miedo. Pero ya somos viejos. ¿Ya somos viejos? Para ellos. Ah. ¿Tenés miedo y te dijeron, sos mayor, tenés que ir? Es la excusa que me dio el secretario general de la presencia, Oscar Parrilli. Porque obviamente yo pregunté. Claro, claro. Está bien, vos tenés un cargo, sos funcionaria, sabés que entras... Vos tenías un cargo político, digamos, no tenías un cargo iniciativo de carrera, digamos. No. Claro. Cargo político, nada más. Ni siquiera fui nombrada para estar en planta permanente, nada. O sea que me fui de ahí, me fui sin nada. Porque para llegar a ocupar ese cargo tuve que renunciar a mi trabajo de Santa Cruz. Claro, pero no podés tener dos cargos en el Estado al mismo tiempo, lógico. Sí, pero acá era un cargo político, nada más. Claro. Bueno, lo que aduce el señor Parrilli era que quería un recambio y que ya estaba renovando todo y la persona para ocupar el lugar ya estaba. Bueno, ¿a dónde voy? No, no, te tenés que ir. Bueno, no, ¿a dónde voy? Porque tengo que tener un lugar para trabajar. Y arréglatelas. Esa fue la respuesta. A lo que dije, bueno, si es así, quiero hablar con la Presidenta. ¿Y? No, no me atendió nunca. ¿Vos la conocías a Cristina desde el mismo momento que conocías a Néstor? O sea, hacía muchísimos años. Totalmente, hice campañas con ella. Aparte, hiciste campañas de ella, digamos. De ella. Como senadora. Como senadora, sí. ¿Y tenías buena relación con ella? La relación de trabajo y de respeto, punto. No había ningún vínculo más. Pero como tiene la relación con todo el mundo, no es nada extraño. Cuando vos te vas, me imagino que pones a mucha gente al tanto de tu salida, digamos. De que te habían sacado, que te habían echado. Sí. ¿Cómo fue eso? Trato de llamar a todos para buscar un poco de... A ver, ¿quién me podía dar una mano para trabajar? No. Llame a todos. Julio De Vido, a Zanini, a Ica Suriaga, gobernadores. Pero entonces al tipo que vos conocías... Todos. De 15 años atrás, de 10 años atrás. Sí. Gente que vino de Santa Cruz con todo el grupo. Claro, que lo conocí de la edad, claro. Alicia Kirchner, que me manda a decir con su secretaria, Alicia Zoraide, que por favor no la llame más. Porque tenía expresas instrucciones de la presidenta de no recibirme, no atenderme y no ayudarme. Esto fue común en todos. Estaban los que no me atendían, me atendían sus secretarios, nunca me devolvieron la llamada. A Rudy y yo, a un compañero de mucho tiempo desde Santa Cruz, tampoco. No, 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 mirá, estoy, me llamó la bruja porque así le decían a Olivos, tengo que ir, no sé lo que quieres, después te llamo. Estoy subiendo el avión. Pero Rudy, necesito ayuda. No, nadie. Bernie. Vos a Rudy lo conocés de cuando fue chofer de ambulancia y chofer de Kirchner y de cuando empezó. Sí. Sí, sí, sí. O sea que no éramos unos desconocidos. No, no, obvio. Sí, sí. Sí. Bernie, cuando estaba en desarrollo social. Claro, pero Bernie estaba con Alicia antes, claro. Sí. Y también vine de Santa Cruz. Yo empecé a tener problemas con mi presión, me hice hipertensa, me hice asmática, me dieron una medicación muy cara. Entonces lo llamo y le digo, Sergio, necesito que me des una mano. ¿Qué? Necesito medicación. No, no, me comprometés. Me comprometés. ¿Pero en qué te comprometo? No, no, no puedo hablar con vos. Pero te estoy pidiendo un medicamento. Un medicamento. Eso fue doloroso. Sí, claro. O sea, negar ese tipo de ayuda. Bueno, esos son los compañeros que quedaron. Vos me decías antes, en algún momento, está todo armado, ¿no? La manera de manejarse, de hablar, de dirigirse a la gente. ¿Cómo es Cristina en los actos, por ejemplo? ¿Vos la viste así porque hiciste la campaña para el senador? Sí, sí. Bueno, ahora tiene un... Bueno, hace bastante que no miro, ¿sí? Pero tuvo un acercamiento más a la gente. Pero en la realidad, y desde que yo la conozco en el sur, no le gustaba que la tocaran. Y no le gustaba a la gente pobre. Porque cada vez que la tocaba a alguien, pobre, un poquito sucio, se limpiaba las manos. No adelante de la persona. Se encostaba, se limpiaba las manos, obviamente. Bueno, esta es Cristina, en la realidad. En ese sentido, Néstor era distinto, ¿no? Porque se tiraba el pogo, digamos. Se tiraba a la gente, no le importaba nada. Se tiraba, lo abrazaban. Si se le pasaba algún piojo, no le importaba. Estaba, este... Bueno, eran opuestos. Dos opuestos. Bueno, yo acompañaba ahí también, ¿eh? Más de una vez se me pegó un piojito. ¿Qué cosa pensás que los unían haciendo, están diciendo? ¿Qué cosa pensás que los unían haciendo? ¿Qué cosa pensás que los unían haciendo? La política. Y, bueno, él tenía un profundo cariño y respeto hacia ella. Si bien también la controlaba, ¿no? Porque en esto, Cristina nunca tuvo manejo para el diálogo, para el acuerdo. Entonces, ahí, el que manejaba la situación era Néstor. ¿Sí? Cada vez que estaba alterada, él tenía que bajarla. ¿Vos pensás que molestabas por algún motivo? ¿Que vos molestabas? Sí, creo que yo molestaba. ¿Y por qué crees que molestabas? Porque conozco, o sea, conozco la historia, conozco quién es. O sea, hay un gran armado hoy de un personaje que no es. Y la gente se da cuenta. Porque vos tenés que ser muy coherente en tu vida. Lo que vos predicás tiene que ser tu forma, tiene que ser tu vida misma. No lo es. Es cierto que cuando vos te inventás un pasado, los demás son como testigos molestos. Porque, claro, son los tipos que saben lo que vos sos en realidad y están ahí mirándote. Y de alguna manera reprochándote con su presencia, aunque no te digan nada, digamos. ¿Es eso lo que decís? Exactamente. Y yo calculo que la iba a molestar en todo momento, desde ese lugar de trabajo. Si no pudo hablar conmigo, no pudo mirarme. O sea, éramos dos personas conocidas, no desconocidas. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Gracias. ¿Dónde estabas cuando murió Néstor? Acá. Acá en Buenos Aires. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te enteraste? Ah, fue fuerte porque estaba durmiendo y una amiga mía que estaba conmigo me despierta y me dice, Miriam, Néstor murió. Digo yo. Sí, sí, está en el canal. Ah, me costó muchísimo creer porque antes de que se fueran a Calafate yo estuve reunida con él en Olivos. Y realmente lo vi muy bien, muy contento, entusiasmado. Me bajó la orden de comenzar a trabajar nuevamente y armar los equipos para la campaña. Y yo pregunté, ¿pero quién va a ser el candidato? Yo. Me dijo, bueno, te digo, la gente va a trabajar con más entusiasmo. Era real también. A la gente le costaba trabajar en una campaña para alguien que no tenía contacto y relación con los compañeros. ¿Vos decís por Cristina? Claro. Sí, sí. ¿Por qué durante toda la campaña de Cristina, Cristina se la mantuvo absolutamente en silencio y no se la dejó hablar? ¿No se la dejaba hablar o no quería hablar? ¿O no podía hablar? Ahí podemos pensar que era un armado también. Todo está armado, todo. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto, todo. Cada silencio. ¿Y por qué? Es como un gran escenario, ¿sí? Donde vos montás tu obra de teatro. Yo te lo digo porque te hablo con conocimiento. Sí, por eso. Y bueno, es querer mostrar permanentemente y hay que sostener. Hay que sostener lo que no es. Hay que sostener lo que no sos. Estos días, bueno, vos estás al tanto porque me decías que veías el programa. Sí. Estamos hablando de todo el tema de Lázaro y demás. Yo quería meterme un poco en ese tema. ¿Lázaro, vos lo conocés? Sí, lo conozco. ¿Y dónde lo conociste? Primero en Santa Cruz. No es que tenemos una relación de amistad. Vos estás en una función, obviamente. En Santa Cruz y después aquí en dos o tres oportunidades. ¿Lo conociste siendo empleado bancario o ya siendo empresario? No, siendo empresario. ¿Y sabés que antes era empleado bancario? Sí, obviamente, sí, sí. ¿Tenés alguna explicación para el crecimiento patrimonial así vertiginoso de Lázaro? Bueno, las adjudicaciones de las obras y tantos contratos, prácticamente todo en la provincia. ¿Lázaro y Inéscar eran socias? Y eso. Yo no te lo puedo asegurar, vi un papel, pero sí, sí. ¿Y los demás, Cristóbal y otros? Trabajaban. Trabajaban juntos. ¿Qué puedo decirte? Que me dé la pauta. Contratos. Adjudicaciones. Tenés que comprar esto. Tenés que comprar aquello. Dicho por Néstor a ellos, digamos. Sí, sí, sí. Los aconsejaban, sí, por supuesto. Yo te puedo decir que en el caso de Lázaro Báez, esto del modo de operar, de vaciar empresas, para que después las compres y vaya creciendo, porque también sos parte de todo eso. O sea, eso sí, eso es así. Y de hecho, hay muchísimos empresarios que se enriquecieron de esta manera. Vos hablás, por ejemplo, de compras hostiles, de competidores, ese tipo de cosas, por el caso de Lázaro. Exacto. ¿Pensás que en eso estaba al tanto, esas compras? Sí, obviamente. Sí, sí, sí. Y bueno, en el caso de Cristóbal López, también. Es así. Tenés que comprar tal cosa. Bueno, Rudy Ulloa en su momento tenía, y estaba por comprar parte, creo que de Telefeo, no sé de qué otros medios, bueno. Sí, no, bueno, yo me imagino que Rudy Ulloa, por la libre, no debe haber querido comprar Telefeo, eso lo debe haber mandado. No, cosas pequeñitas, por ejemplo, si yo te doy a vos, mirá lo que te voy a decir, un registro del automotor, propiedad del automotor, bueno. Vos tenés una parte, pero yo tengo mi parte. Para decirte cosas pequeñas. Vos decís que esas reglas se mantenían todas. Sí, sí, se mantenían todas. En una empresa grande, o en un registro de automotor, o en lo que fuera, digamos. Exacto. Yo te lo di, yo tengo mi parte porque te lo di. Sí, y te controlo. Bueno, los menemistas pedían el 30 o el 40%, o el 50%, o lo que sea. Y lo que yo he visto en el kirchnerismo, y me consta, porque he visto casos muy puntuales que me los han contado a mí personalmente empresarios. El kirchnerismo participa de las empresas. O sea, vos querés un puente, te lo dan, pero te piden una parte de la empresa y pasan a cobrar todos los meses. Son parte siempre. Si yo te doy algo a vos, soy parte de eso. Eso es verdad. Es así. O sea, todo suma. Y de esta manera también vas a encontrar, Jorge, que nadie quiere hablar. Claro, claro. No, pero aparte es como un sistema de extorsión mucho más estable que la coima en sí. Porque la coima en sí, vos la pagás y después podés romper la relación. En cambio, de otra manera, vos lo tenés adentro. No es que lo tenés adentro y podés joderte. O sea, es distinto. Y para poder manejar todo, tener el control de todo. Yo te lo di, yo tengo mi parte porque te lo di. Sí. Y te controlo. Claro. Y te controlo. Sí, bueno, por eso yo te decía que es más permanente como relación, porque es distinto. Sí. Ah, yo te doy tanto, vos me lo das y ya no te veo más. No, te veo todos los meses. Lo que pasa es que hoy se descontroló todo eso. Por eso está pasando lo que está pasando. Porque Cristina no es Néstor. Entonces tampoco tiene el manejo sobre la gente, o sobre los empresarios, o sobre algunos funcionarios. A mucha gente le chocó mucho el tema de la plata en efectivo, ¿no? ¿Vos viste alguna vez tipos con guita en efectivo, en gobierno, en olivos, que fueran, o vinieran, o entraran, o salieran, o algo? Yo lo que vi son los bolsos. Vi personas, vi movimiento, y después un compañero mío de trabajo. Me dijo, agarrá, toma el peso, ¿cuánto hay acá? No tengo ni idea. Mucha plata. Se pesa. Bueno, es más, dije, pasame algunos para mí. Están contados. Están muy bien contados por el jefe. Lo vi en manos de Daniel Muñoz. Ah, el que era secretario de... Sí. ¿Cuál era el cargo de Muñoz exactamente? El secretario, ¿cómo figuraba? Ellos eran asesores, pero era el secretario privado número uno, porque después tenía otros. Era su sombra. ¿Y dónde fue? Bueno, como habías mencionado, yo el despacho, en un primer momento, lo tengo frente al despacho del expresidente. Obviamente que ahí pasaba todo, todos los movimientos. O sea, había gente que entraba, que pasaba con el expresidente. Y, bueno, luego venía Daniel Muñoz, en algunas ocasiones, no siempre, con un bolso, que, bueno, muy jocosamente a veces me decía, Tomá, sentí pesá, ¿cuánto puede haber acá? Eso era el movimiento que yo veía de gente cuando había estado, o Cristóbal López, o Lázaro, que lo vi muy pocas veces a Lázaro Báez. Esto es verdad, porque los encuentros eran más en Río Gallegos. Es que nazi, alguna vez en su primera etapa. Y esos bolsos, vos los veías en gobierno, ¿y a dónde iban? De ahí, después los llevaba Daniel Muñoz a Olivos. ¿Y de Olivos? A Santa Cruz. ¿Por avión? Por avión. Yo te puedo decir que había parte del dinero que iba en avión, y muchas veces vía terrestre. ¿Y en esos casos, quién los llevaba en vía terrestre? ¿También Muñoz? ¿No tenés idea? No. Iba alguna persona que ya estaba designada. En esto también tenía mucho manejo un SIDE, el número 8, Larcher. Era el control que tenía. Larcher permanentemente iba a pasar el informe. ¿Vos viste a toda esta gente desde el 2003 hasta el 2000? Sí, los vi. Sí, los veías hasta el 2007. Vos los viste de una manera en el 2003 y me imagino que de otra en el 2007. Sí, obviamente. Claro que hubo mucho cambio. Sí, en su forma de vestir, de gastar, todo lo que compraban, electrónica. ¿Y de golpe no pasaba en una conversación circunstancial que le preguntara, che, ¿y dónde sacaste tanta guita? No. Comisiones, como ellos viajaban mucho al exterior, viáticos, no me iban a decir todo eso. No, no, me imagino que no. Nunca entré en ese circuito, ni en ese círculo tampoco. ¿Vos vivías de tu sueldo y ya? Yo vivía de mi sueldo. Me dedicaba a trabajar y trabajaba muchas horas. Yo llegaba muy temprano y me iba muy tarde. ¿Y nunca te dijeron, comparte un terreno en Calafate o...? Sí. Sí, eso me lo dijo Néstor. Que me comprara un terreno en Calafate, que invirtiera ahí. Obviamente, yo no... ¿Con qué dinero iba a invertir? No tenías guita. No, no, no. Pero de todas maneras, me animé y presenté una nota en la municipalidad. No, nunca me contestaron, nunca me llamaron, nunca nada. Así que no invertí. ¿Es cierto, Néstor, no usaba tarjeta de crédito? No. Es muy raro. Es muy raro, ¿no? Pero no. ¿Y que andaba con efectivo encima? Sí. Pero si el tipo se iba de viaje, ¿llevaba 20.000 dólares cash? No lo llevaría él, lo llevaba Daniel Muñoz. Ok. ¿Por qué pensás que tenía este rollo con la guita? De necesitar tener mucha plata. Porque todo el mundo necesita tener mucha plata, o la quiere, o lo que sea. Pero yo creo que Néstor tenía una cosa, vos no dirás si es así o no, hasta como fetichista con la guita, en el sentido de tenerla, verla, o lo que sea. O no. Poder. ¿Pensás eso? Poder. ¿Qué es poder? Y construir poder. Y el poder lo construís con el dinero, además de otras cualidades más, ¿no? Vos sabés que yo pensé durante mucho tiempo, escucho hace mucho lo de la bóveda con plata, ¿no? Muchos años. Y yo siempre pensé que era un mito urbano. Viste que más en los pueblos chicos, qué sé yo. Pensé, bueno, en Río Gallego, esto es un verso, no puede ser que haya una bóveda con plata. Y en los últimos dos meses empecé a ver un montón de cosas que me están empezando a hacer pensar que es cierto. En principio, el hecho de que la plata de cualquier arreglo que sea, es siempre cash. No te van a dar un cheque de la Goy. Y que en algún lugar la tenés que meter. Y que en el mundo es muy difícil meter esa guita en un banco. Porque vos no podés irte, le cago una valija con 20 millones de euros, y caer en el Citibank en Nueva York y decir que vengo a depositar. Porque vas preso. Entonces, me está pareciendo cada vez más verosímil la idea de que esta famosa caja con plata en algún lugar puede estar. ¿Puede ser verosímil o es un delirio? Puede ser. Puede ser. Porque yo también escuché una conversación telefónica desde... Estábamos volando desde Buenos Aires a Santa Cruz. Y el expresidente, Néstor Kirchner, hablaba, obviamente, no sé con quién, el constructor. Este, pero bueno, exigía que se avanzara más rápidamente sobre la construcción de las bóvedas. Escuché hablar de las puertas que tenían que llegar, de la bóveda, de que había que apurar el trabajo, y bueno, los enojos del expresidente porque las cosas no se hacían en los tiempos que él quería. Y que la plata había que guardarla. ¿Y pudiste escuchar las dimensiones de la caja o de la puerta o alguna cosa, algún detalle en particular? Sé que eran grandes. Eran puertas de bóveda grandes. Pero no te puedo decir medidas porque eso sí que no lo escuché. Y esa puerta estaba referida a la casa de Calafate que está ahora al lado del hotel, digamos. De Calafate. Que es la casa de Cristina o a la casa anterior que le vendieron a la sala después. La casa de Cristina, la casa donde ella armó su jardín, porque le gustaba hacer jardinería, las rosas y todo eso. ¿Pensás que Cristina está saltando de todo esto? Sí. Yo creo que este gran armado lo ha hecho ella. Para estar, obviamente, para estar al margen. O sea, un gran armado decir yo desconozco, no sé, nunca vi. Pero sí. La proximidad de haber estado tan cerca del presidente a mí me permitió escuchar siempre conversaciones. Y te puedo asegurar de que sí, estaba en conocimiento de todo. Si no, porque lo llama urgente y rápidamente a todos. Para que rindan cuenta. Cuando él muere. Claro. Esa reunión que se dice entre Cristóbal, Lázaro, ella, Máximo y demás, ¿existió? Existió. No sé si precisamente... Yo tenía conocimiento que había sido en Olivos. Pero bueno, también escuché que fue en Santa Cruz. Así que... En cualquier caso el lugar es poco relevante, digamos. Pero sí existió. Sí existió. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la casa rotada. ¿Supiste alguna vez que había lingotes de oro en la casa de Calafate o en algún lugar? Bien, yo en su momento apenas tengo... pasa toda esta historia de mi despido. Yo me voy a Catamarca como para refugiarme un poco, porque además tengo que decirte, inmediatamente recibí amenazas. Fueron todas amenazas porque nunca se concretaron, pero amenazas de muerte, amenazando a mi familia. Sí tuve custodia, tuve gente de la SIDE frente al departamento, por donde yo iba, donde me movía. ¿Pero custodia que vos pedías? No, no. Ah, no, no. ¿Te estaban vigilando? No, me estaban vigilando, claro. Y las amenazas, perdón, detengamos un segundo, las amenazas que eran telefónicas, personales... Telefónicas. Telefónicas o las hacían llegar a través de otro compañero que sabían que estaba muy vinculado a mí. Y bueno, había gente de la SIDE también ahí, involucrada. ¿Y qué te decían? Términos, palabras y hay que cepillarla. Y sí, es una traidora, hay que sacarla del medio. ¿Obviamente no se te ocurrió hacer las denuncias de eso? No, no en ese momento porque me parecía que eran de la manera que me las hacían llegar. Siempre tenés que tener alguna prueba veraz, ¿no? Sí, sí, claro. No, sí opté por irme y me fui a Catamarca, que es la provincia natal de mi familia paterna. Allí es donde yo escucho y me entero que la cabeza, la cabeza del gobierno de Catamarca es Bombón Mercado. Y es la persona que también maneja el tema de las minerías. Que es el exesposo de Alicia. Exactamente. Siempre siguió vinculado con el expresidente. Bueno, allí lo que me indican es, tiene a su vez a un familiar en el Ministerio de la Minería en Catamarca. Bueno, desde allí, desde allí sale el oro. Vi a Chile por el Pacífico en barco los lingotes y llegan al sur, que el destino es Calafate. Estos son los comentarios de la gente en el norte, pero también son los comentarios en el sur. O sea que... Es altamente probable que sea así. Sí, sí. Y vos crees que si la bóveda está, no solamente la van a llenar con dinero. Esto habría que investigarlo. Sí, claro. ¿Debido? Debido, sí. Ministro de Planificación. Ya sé quién es, gracias. Sí. No, bueno, ¿qué relación tenía con ellos? Con Néstor. Sí. Y bueno, una relación muy fuerte por todo lo que manejaba el ministro. Muchas áreas. Una relación muy profunda, pero con Néstor. Nunca tuvo muy buena relación con Cristina. A mí me terminó de aceptar sobre el final. ¿No te llevabas bien con él? No, no me aceptaba. ¿Por qué? No me quería. Nunca lo supe. No le caí en gracia, no sé. Me pasó con varios. Celos, no sé. Sinceramente no lo sé. El otro día, Estela Kank, que se debe sonar el nombre por Kank y Costilla. Sí, Comodoro Rivadavia. Claro, gente de Comodoro. Bueno, que tuvo a veces ese conflicto con la empresa y demás. Que finalmente se la compró Lázaro. El estilo. ¿Perdón? Es el estilo. Es el estilo. Nos contaba una cosa que cuando yo lo escuchaba me llamaba la atención y me hacía referencia a otro caso. Ella dice que le tenían que dejar una coima de Vido cuando llegaban a la oficina de Vido, periódicamente, ¿no? Todos los meses. Y la ponían en el botiquín del baño. Yo me acordaba de esto porque yo fui quien escribió el caso Michelli. Y obviamente, en el caso de Felisa, pasa lo mismo. Y a mí ya en aquel momento me había llamado la atención. Es curioso el tema de la coima en el baño. ¿Vos habías escuchado ese tipo de cosas, ese tipo de comentarios o ese tipo de hechos? ¿Como forma que en caso de coima se hicieran esto u otros, aparte de esto de Vido? No, como lo del baño, para mí no. Es una novedad. Pero sí, que tenían que pasar y dejar la plata. Obviamente, tenés uno de los secretarios más allegados de Julio de Vido, que es José María Olasagasti. Bueno, habría que también hablar un poquito con él, ¿no? Es el que recibe prácticamente la coima. ¿Y los famosos cuadernos de Néstor existen? Existen, sí. ¿Son ocho? No sé si son ocho, pero existen, sí. Él tenía sus anotaciones, pero no vayas a pensar de que tenía, bueno, me debe fulano tanto. No, no, tenía sus anotaciones, inclusive de sus discursos. Ponía dos o tres cosas y punto, nada más. O sea, que solamente lo podía entender él. Yo no tengo ni me apropié de ningún cuaderno. Porque ese era otro de los mitos que había en este caso sobre vos, que vos tenías dos de los cuadernos y eran cuadernos terribles. Y que esa era como tu protección. No, no, no es verdad. Tengo, sí, mis cuadernos, mi agenda personal con respecto a la agenda de Néstor Kirchner. Sí, pero es mi cuaderno, es mi agenda. Vos tenés dos cuadernos ahí. Yo tengo dos cuadernos acá, viejitos, que son mis cuadernos. Jamás me apropié de los cuadernos del expresidente, jamás. Estos son mis cuadernos que podrás ver. Acá tengo toda la data de, bueno, lo que él me pedía. Las audiencias, con quién se iba a reunir, a quién atendía y a quién no. Y acá, bueno, sí tengo muchos nombres, es cierto. Pero estos son mi agenda. ¿Pero esos qué son? Perdón, permiso. ¿Qué son los cuadernos de campaña, digamos? O de campaña y de la presidencia. De campaña y de presidencia, sí. Y por ahí no sé si te tengo la nata anotado. Y a lo mejor estoy en el cuaderno. Pero están todos, todos los funcionarios, organizaciones. Sí, claro, son como cuadernos de trabajo, digamos. Sí, 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 sí. Vos laburabas con estos cuadernos, digamos. Y vos me decís que los otros seis cuadernos famosos de Néstor existen. Sí, habría que preguntar, este, no sé quién los tiene. Máximo. Ajá. ¿Pensás que Néstor fue un tipo feliz? Uy, qué pregunta. Creo que era muy feliz con lo que hacía. Con su trabajo, que era su pasión. Hasta ahí. Llegamos a este plenario. Convencidos que somos los depositarios de la moral justicialista. ¿Viste la película esa que hizo el gobierno sobre Néstor? Sí, fui. ¿Fui a ver? ¿Fue este estreno? No. Ah. ¿Cómo iba a entrar al estreno? No, claro, te hubieras encontrado con todo el mundo. Y yo estuve en el primer guión. ¿En el de Caetano? En el que se estuvo trabajando, sí. Procederá a descolgar dos cuadros. A mí me convoca Devoto y me convoca Navarro. Los que siguieron después ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Los que produjeron la película, va. Bueno. Pero yo después quedé afuera. ¿Y qué te pareció la película? No, no me gustó. Me pareció muy pobre, muy triste, porque es sacar de archivo cosas. No era lo que... La expectativa que tenían muchos, ¿no? De ese documental. ¿Cómo pensás que va a seguir esta historia de lo del lavado? ¿No va a pasar nada? Si tuvieras que decir, conociéndose a ellos, ¿qué pensás que puede pasar? Que no pase nada. Minimizarlo. Sacarlo de contexto, del lugar. Y que termine ahí. ¿Por qué aceptaste hablar? ¿Por qué estás acá? Primero porque sabía que en algún momento esto tenía que suceder. Por tu imagen, por la persona que sos. Gracias. Por la seriedad y por el trato que tuvo conmigo Mariel. Mariel. Que me brindó mucha confianza, mucho respeto. Cosa que no he recibido de otros medios. Así que creí que en mi voz interior, que creo muchísimo en eso, me dijo que este era el momento y que era con la persona indicada. Bueno, muchas gracias. Más información. Paz, p Softala.